Mierda Comprando ahí Compraron ahí Justo encima de ti Vieron las nalgas Van por esas nalgas Verga, verga Agarra el camion y vete pa'l coño, marico Ay, marico Qué gratis, mucho ¿Pues dónde voy, muchachos? Sí, marico Espera que salga disto Espera que salga disto En marcha Y después, claro, marico Esos bichos que saben jugar Y se ponen un hack, marico Nah, hueona Matan 30, 40, 60 Personas Ay, cagado la risa Tu compañero está acabado Madre, marico De bola, hueón Tu equipo murió en combate Ahora depende de ti Bueno Que sea lo que Dios quiera No importa Por si Por si No 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 Ahora eres el mal buscado Ni siquiera parpadez Todo un hombre Mejor me voy por la origina Mira, el próximo paso puede ser el 5600 Pero bueno, no creo que aún Porque ya fluye marito Ya fluye, sería un gasto innecesario Tienes el 6 Tengo el gasto cerca No, es el segundo, está lejos No puedo seguir jugando aquí Para que no me coñe Me quedo por aquí No, coño, me lo da No tienes licencia Sí, Marito, no, de vuelta No, tengo También sabes que me puse a buscar la bombita Marito Y en la página se ve pequeña Pero esa mierda es grande Es gigante El severo bloque, Marito Es gigante El severo bloque de la vaina Pero compraste un sistema completo, Martínez Un gallo, claro Sí, Marito Ese fue el que yo le recomendé, Marito Yo te dije un gallo Era el que yo vi Sí, 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 el que yo vi Pero lo que yo no sé O sea, porque pensando en la conozco La tienes que armar No, Marito Yo la busqué Y hay que instalar Marito Y se impale Le pone la base Pone la base Y pega tu mierda Y chao Hay pasta térmica Y ya Perro a cagar Pensé que era como la de Pensé que era como la de José Yo creo que viene Yo creo que viene Con pasta térmica La vaina Sí, sí viene Con pasta térmica Yo le estaba diciendo a Martínez Que esa es una de las mejores Le quita la Porque Tiene cinco años de garantía Ataca térmica De precisión Ah, chaval Marito, qué recho ¿Qué pasó? Están disparando Marito, me lanzó un ataque de precisión Fue el día pasado A ver, para el los dados, Marito Vayan ustedes, Marito Y hay gente No, no ¿De dónde se metió Jacobo? Bien, ahora No, no Yo me salgo de aquí Vayan ustedes Vayan ustedes que yo salgo de aquí No, yo le ofrecí ahí a A Martínez El kit inicial de refrigeración Custom Pero Eran 350 dólares Vayan, vayan Enemigo, vayan Vayan, vayan Márquenme Márquenme ¿Qué es esto? Por si le sigue Yo saqué fantasma Yo también Yo también Uy, viene un carro Vayan un carro Ah, Marito Me están cazando Vayan un carro Es el del carro, Marito Vayan, vayan Vayan, vayan Vayan, vayan Vayan, vayan Vayan, vayan Marito, en esa rafa La de sin placa Vamos, para adentro, para adentro Vayan, vayan, vayan Vayan, vayan Yo saqué fantasma, Marito Bien, bien, yo también Objetivo de recompensa identificado Destroza al bastardo Ahí viene Vayan, vayan, vayan Ahí está, ahí está Ya vienen, ya vienen los tipos Ahí se los marqué Ay, chamba Venga, Martínez ¡Ah! Marito, ¿qué fue esto? Mierda, ¿quién? Hay uno detrás Hay uno detrás de mí Mal parido, chamo Ay, marico Ay, marico Marico, ya había batido a dos Se agarro con un choco de los nuevos Dale, para jugar, marico No, revivimos no sé cómo No entiendo Bueno, marico, ¿qué pasó? Marico, ¿cómo has revivido? No sé No sé, no sé No tengo ni idea Si no está ¿Será que peleamos bien? Jajajajajaja ¿Será que también está por ahí? ¿Estamos jugando RENACIMIENTO? Administrad TEDDY Aguere es un battle royale quelle que tiene eso ¿Será que está jugando RENACIMIENTO? ¡No! Si fueran los 3 reviven No, no creo Bueno, vamos para allá Para eso sí Yo no lo veo Casas cercanos, reubicando zona segura Tienen 45 jugadores Yo si fue loco Muy loco Objetivo de recompensa marcado Mátalo Madre, que yo entré con las 2, les di la vuelta y había batido 2 No, pero a mi no se quien me mató Yo se que el que estaba afuera lo abatí Por lo menos Hay que como revivirme de pana No se De pana, no se Pero hay que aprovecharla Me volvieron mierda ahí Vamos para allá UAB enemigo arriba Fuerco se acerca UAB enemigo arriba El gas está avanzando Voy para allá UAB Está por ahí weón, pero no se Voy para allá Fuerco está cerca Si, está cerca, está cerca Pero que está en la estación Se fue más allá Si, está en la estación Si, está en la estación La estación de policía ¿Asaltamos o qué? Bueno, no tengo tantas balas como para... Un asalto pero... Si, ahorita vamos a tener que entrar un pao marico Porque ajá Ay, 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 ay Mira, se movió, se movió Dispararon la mierda total Ahorita dispararon Pues no se de donde me dispararon Pues no se de donde me dispararon Pues no se de donde me dispararon Como desde su derecha Te abrieron una puerta Tengo un ataque de precisión Yo, yo, yo Bueno, racimo, perdón Ahí va Detrás, 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 detrás A la derecha Voy por el, Martínez, voy por el Voy por el Te cubro, no te cubro No, pero voy por debajo Voy por debajo Dale Marico, tiene que ser por arriba Porque viene el gas, no te da chance Si, si me da chance, si me da chance Ya entré Vamos a curarte Pero hay que moverse No se para donde Marico, tenemos que ir a esa zona No tenemos de otra por el gas Vamos pues, vamos Vamos, vamos Pero Martínez nos cubra mientras Martínez, vamos por la tangjeta Dale, dale para la derecha UAB enemigo arriba Vamos al superstar Por aquí, vamos Marico, Martínez se quedó Ah, no, pero se le da chance de tirarse en paracaídas Tírate en paracaídas, Martínez No, si me están Me están estirando con todo aquí, marico Hay un carro a la izquierda Hay gente Hay gente Escucho gente aquí, marico Escucho gente también Me sacaron Me sacaron la mierda, marico Aquí Ya estaba allá Marico, no tengo arma larga Un M4, pero Va a agarrar ese contrato de lupa, weón Hay gente Tienen gente arriba, marico Tienen gente arriba, marico Tienen gente arriba, marico Tienen gente arriba Chau, Marito, que coño madre Vámonos por coño Busca platica, busca platica Por ahí pueden subirse Lleva Carrito, a la izquierda Checo, se fue bugeado Se fue bugeado, se fue bugeado El gas está afirmando UAV enemigo arriba Contrato actualizado Nuevo objetivo identificado Estación Médica marcada Coño, ¿no tenemos los platos? Ah, sí, 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 la tenemos. Coño, pero gordo, mierda. Objetivo actualizado. A la siguiente ubicación. Verga, está Peluoy, esa tienda, Martínez, no hay una dentro de la zona. Que la grosa destroza. No, maldito. Vamos en el carro, vamos en el carro. Vamos, plomo, plomo, plomo. Tienen gente en el techo acá. El verde tiene gente. Ahí tiene uno, parimos. No, parimos, parimos. Aquí nos revimos. Aquí se quedó la plata, huevo. Puta madre, huevo. Espérenme, espérenme. Si no me están persiguiendo, tengo chance. UAB, enemigo arriba. Tira un ataque aéreo, marico, ahí. Lanzas a racismo para dentro. Lanzas a racismo. Bueno, marico, espera. Primero, primero, lo primero. Y lanza el racismo, para adentro. ¿Cómo lo lanzo para adentro, huevo? ¿Para acá? ¿Para qué mismo? Así, la nota leifica la puerta. ¡Ah, marico! Aquí, loader 2-0. Recibido. Ataque racismo en camino. Esto. Entendí, marico, lo del racismo. Pero bueno. No, tenés que lanza el racismo como para que no te jodieran. Encontré esto, por si le sirve. Eso es mío. Pero al final me jodió otra gente a la derecha. Ah, pues, gente aquí. Qué joder. Ah, buena. Qué joder. Quedan 25. Se hecha pegaduro. Un rato, pues. Arreiga, marico. Arreiga. Arreiga, al frente. En camino. Agua, me mando pa' acá, marido. Abajo. Tiene aquí un armamento, creo. Vamos, vamos, vamos. Mira, que escopeta más rara, huevo. Verga, como agarrarlo va rapidito. Eh, marico. No, tú. Ya lo sabía que está. Ya está seleccionado, marico. Yo porque no me he forzado a sacar las dobles todavía. Gente acá. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. La gente se está andando, brinqueando 18. Pero parece que la situación... Martín es activo, Martín es activo. Te toca a ti. Voy, voy, voy. Pero creo que nos puedes comprar los dos. Son 800, 800. Ustedes que no tenemos... Ay, sí, te voy a comprar uno o dos. Pa' el Lodao, pa' el Lodao. Pa' el Lodao, seguro. Voy pa' allá, voy pa' allá. Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá primero. Pendiente, Martín. Yo creo que... Que la partida no salió buena. No. Ah, no, sí, sí, sí. Hay gente ahí. ¡Ay! Me están disparando, huevón. No. Me dieron. Verga, chamo. Vuelve pasado. Vamos pa' acá, pa' el... Pa' el container. Me sale por aquí. Ne, quitaron todas las placas, Vuelve pasado. No. Solo quedan diez. Vea, muchachos, ¿qué hago? ¿Quién tiene pa' placas? Víctor, cómprate unas placas ahí, huevón. ¿Con qué plata, marico? Si Martínez, que tiene los reales. Voy pa' allá, voy pa' allá. Me voy a comprar unas placas. Ah, no. Martínez, Martínez, muérete la caja, huevón. Voy, 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 voy. Compra placa, compra placa. Tengo algo de dinero extra aquí. Tome placa, tome placa. Dale, daos el karma placa. Cómprate otra. O ya se acabaron. Envolimiento. Mosca, mosca. Echar un plomazo. Pendiente, pendiente. Ah, huevona. Echar un plomazo. Tirar una granada. Muerte, marico. Creo que estaba en el container. Ahí está bien. Voy pa' allá, voy pa' allá. Me podía echar un plomo, marico. Vamos a curarte. Coño, coño, coño. Me podía, me podía echar. No, está en el techo del container. Está en el techo donde yo estaba. Está ahí arriba, marico. Coño, huevón. No quería salir. Y... Me podía echar un puto plomo, marico. Partida rara porque nos revivieron. Bien. Bien. Muchas gracias. Hay un coñazo de este. Bueno. Ya, nos vemos en el siguiente. Ya hasta la próxima. Tchamos, absurdo. Pueñe. Tchamos, me he casamos, chau. Ya, the chanel. Esperamos. Tchamos, chau. Tchamos, chau. Sí, le chanel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Marigo, es que has hecho un modín de un PC antiguo, ¿no? De un MOC. Fin del calentamiento. Es hora de entrar en acción. Creo que entramos en modo resurgimiento trios. Estaba bien. ¿Machaste dos ahí? Por eso revivimos. Sí, lo más seguro fue por eso. Pero está de pinga, es una segunda oportunidad, pues. Aparte del Gulag. Claro. Pido eso. Marico, lo que siento es que tengo mayor movilidad. O sea, también el fluidez. Es la movilidad. Puñeco. Exactamente. A mí todavía me cuesta porque cuando disparo con pistolita, la vaina es como que muy sensible. No hay ni mierda. No hay ni mierda. Objetivo de recompensa identificado. Destroza al bastardo. O sea, ahí suenan, ahí suenan vainas. Está al lado el hombre. Yo tengo ya un arma. También. Un arma. Bueno. Un enemigo te está rastreando. Ten cuidado. Pero no sé si arriba o abajo, no sé qué miércoles. Voy al techo. Más seguro que estés más arriba. Voy al techo, voy al techo. Vuelve a que está en la bóveda, marico. El techo libre. No hay nadie en el techo. Eje. Voy bajando. Ahí hay alguien más. ¿Dónde está? Ahí hay alguien más, marico. Ahí hay alguien más, marico. Ahí hay alguien más, abajo, abajo. Abajo hay uno. Abajo hay uno. Abajo hay uno. No lo veo, marico. Abajo en la bóveda hay uno. Abajo en la bóveda hay uno. Te da el puerco, marico. Ok, ok, ok. No tengo ángulo todavía, pero vamos, vamos. Ya, tiene un rifle, tiene un rifle, tiene un rifle. El objetivo de la recompensa cayó. El hack, marico, el hack. Buena. 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 Plaquita. No hay plaquita por ahí. No veo. La mierda, mi, marico. Vamos a los reales, tenemos a los reales. Podemos ir a comprar una vez. Vamo, vamo, vamo A la derecha Vean que me estan cazando Yo compro el armamento Verga, este bicho ya tiene la Una Una version de la MAD 10 modificada Se la chorie No, pero esa se del piso No, no, esta esta con camuflaje y todo Esta se la chorie UAB enemigo arriba Que eso era el UAB Ah, no, yo tiraron el UAB Epa, le va cayendo uno Le va cayendo uno ya Le va cayendo uno ya Necesitamos información, envíen reconocimiento UAB ingresando en la zona Le cayo uno ya Balas, tengo balas Vamo tío pues, tal tipo Veo Veo marico No lo veo Ya lo oi, ya lo oi Aja, pendiente, pendiente Lo tengo Esta en el muro, esta en el muro, si Rodealo Martínez, rodealo Lo acosté, lo acosté, lo acosté Bien, 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 bien Voy, voy, voy por el Tito Te batiste a los Rastreadores enemigos Buen trabajo Venga, no lo sé, marico Me he marcado para allá Vamos hacia verde Bóscalo, tengo el fleche Marico, batido, batido Ah, joda Por poco, huevón Tenía una kilo de mierda Aja El techo Esto es circular Sobrevive Y podrás redesclar Aquí llega Tu muerte ¿Dónde está, marico? ¿Dónde está? Yo estoy aquí No, pero el tipo Ah Como me dijiste que estaba en el techo No, yo maté uno Ay, 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 ay No, marico Yo maté como dos Que venían Mátate a este de aquí Lo que me mató a mí Eh, sí Y volverás al combate Pierde Y tu lucha habrá Con el remol Hora de ganar La libertad, soldado ¡Esperado! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Tu equipo puede recuperarte Si tiene el efectivo ¡No, no! Pues nada, marico Pues nada, marico Puedo colar Epa, pero este helicóptero no tiene metralleta, marico ¿Qué le pasó? ¿Se la quitaron? Vale, eso Hay algunos que sí tienen Algunos que no tienen ¡Ah! ¡Está matando, marico! Sí, te está matando ¡Ven! ¡Para dónde? Eh... Marico, hay que traer a Martínez Hay que buscar plata ¡Vamos al estadio! ¡Vamos al estadio! Ok ¡Ah! Entrega de armamento Se dirige hacia allá Tengo placas, o sea ¡Escopeta aquí! Yo también Yo también Yo también Ahí ya tiene Ahí ya tiene Sí, ya tengo Aquí está un radar Mira, tenés razón, es una del piso Mira, pero hay un contratico de reloj Hay un contratico de reloj, lo podemos agarrar Está en el segundo piso La cajita No, aquí echemos la plata y lo compramos a este maricón Ok, está bien Mira, aquí ya hay plata en el piso, están las cajas cerradas Estación médica marcada Tienen gente igual cerca de la tienda Cambiando de posición Estamos los reales, vamos a darle a ver No me marcan nada el radar, pero... Para esta marico Dale, dale, vamos para allá Podría tener eso que necesitan Mira, aquí está una osis Ya, ya tengo una también Subfusil Blindaje corporal Ya pega duro Ya está listo, estamos aquí, aquí está la tienda Y aquí está la tienda Ya está listo, no hay Así que está listo Casi no hay Algo Y barato ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí tenemos! ¡Vamos! 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 Toma, 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 vea el armamento, solicito reconocimiento, busquen objetivos, UAB ingresando en la zona, valga que hay armas buenas, posibles entrando al aire, entrando al aire, entrando al aire, entrando al aire, ah, se fue allá arriba, ah, no, mira, agarro la camioneta, verga, pero bien mandado, hay nada cerca, voy a subir el piso de arriba como para mirar el armamento, Martínez, te hace falta placa, si marico, me la atacaron ahorita bajando, venga, aquí hay gente, aquí hay gente, lo vi, lo vi, a la derecha, discriminado, donde está el otro, queda uno, ok, donde estábamos, lo mataste, lo mataste, no, si, yo maté a la izquierda, está bien, está bien, está bien, yo baje el otro, Martínez, va a tirar unas placas aquí, mira, que hay un bolso, va a agarrar el bolso, oh, camoca, nos está dando la vuelta, oh, están los asientos, una de dos, viene, viene, cuida José, José, tranquilo, tranquilo, están muertos, vamos, esperate, no ponete en el, o sea, no acercate mucho cuando te muevas, sin combate, coño, es su madre, agarrándola, tengo cajas de balas, dale, 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 porque en el tiempo nos podía dar unos tiros a los dos juntos, estábamos muy cerca, pues que lo escuché y me iba a tirar encima, una gata salvaje, marico, es que esta bicha que está, bueno, está Milano, de cerca, cinco balitas y listo, Martínez, mueve el culo, aquí hay un poco de blindaje corporal, Martínez, ¿dónde está? aquí está el armamento y todo, aquí hay un poco de arma y todo, matamos a unos carajos, mira, fusil de asalto, fusil aquí, y aquí, ya, ya, agarre, agarre, ahí hay una, ahí hay una kilo, o una, fusil de asalto aquí, en el armamento está un puerco, en el armamento creo que está un puerco, no, pero yo tengo, yo robé el armamento de estos carajos y me anda mal, no, en el armamento, en el armamento de nosotros creo que hay un puerco, ah, ya, voy, hay un carro, ya se fue, ya se fue, si, se fue, ahí está, entendido, siguieron, siguieron, que vamos a hacer, agarramos al fantasma, claro, y se agarra al fantasma, marico, verga, marico, Martínez, lo que hizo en ese momento fue recolectar plata, mira todo lo que tiene, marico, se pasó el rastrilling, pílate, hay un helicóptero arriba, hay un helicóptero, enemigo, ay, mi puta, cuidado, no, pega, no, pega al fondo, estoy acobierto, estoy acobierto, marico, Víctor, cúbrenos, ¿dónde es caraja está? marico, cerca de ustedes, eh, salgan, marico, los veo, marico, yo menos, voy a ver, no los veo, no los veo, no los veo, no los veo, ya los veo, ya los veo, ya los veo, te bajó el tipo del helicóptero arriba, si, me han hecho unos plomazos en cualquier momento, necesito gastar esta plata, si, marico, siendo... vamos a la tienda del fondo, vamos a la tienda del fondo, vamos a la tienda del fondo, no veo nada en la tabla, no veo nada en la tabla, hay bien el gas, hay un poco de blindaje corporal, que hago, me lanzo un triple, coño, no estoy seguro, ¿le das un triple? no, comprate un subrival, no, 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 comprate, comprate rival, marico, tome plata, tome plata, pe, compre ataque, compre ataque, no, yo placa, yo tengo un bolso, marico, yo también tengo un bolso, vale, yo me llevo un ataque aéreo, ya, dale, dale, tengo tres placas, vamos a hacer contrato, uAB enemigo arriba, esta por el medio, me da, me da culillo, por el medio no, ya voy, ya voy, ya voy, jodas marico, pero podes perder fantasmas, ten cuidado, uAB enemigo arriba, voy a los malandros, Vale, hay que devolvernos, maldito. A la ubicación marcada. Asegura el área. Subimos al primer piso. ¿Por qué no subimos al primer piso y echamos un vistazo? Está limpio, está limpio. Váyanse por debajo. ¿El contrato está abajo o abajo? El contrato está abajo. El contrato está abajo. Ok, en sota, no voy. Tengo un ataque aéreo. Hay gente aquí, marico. Aquí hay un helicóptero. ¿Se puede lanzar uno? Hay gente ahí donde marqué, hasta ese helicóptero. Lanzarle un ataque a esos hijos de puta. Pero un racismo para que hiciera flotar el helicóptero, pasa que el helicóptero está al otro extremo. Hay que aguantarlo, hay que aguantarlo. Podemos aguantar un minuto. Pico. Aguantemos, aguantemos. Perdón. Pico. En el primer piso de acá, el segundo piso de acá, hay un ataque aéreo en las escaleras, quedan ahí, justo ahí al frente. Vamos ya, llegamos a la baña, porque sacaron a los Juggers, ¿no? Sí, es que pelear contra los Juggers, bueno, hay gente que hizo partidazas con los Juggers, hay gente que hizo mariconadas también. Contrato cumplido, información de reconocimiento asegurada. No, marico, hay que cruzar, hay que cruzar, hay que cruzar volando, marico. Bueno, por aquí no puedo brincar. Se están matando al fondo, se escucha la plomentación. Por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda. ¡Ay, marico! Sí, sí, no puedo salir, no puedo salir, está arriba. Me estoy poniendo placa, me estoy poniendo placa. Avance, pónganse placa y avance. Lo tengo fichado con un rifle, marico. ¡Ah, listo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ve aquí, ve aquí! ¡Listo! ¡Oca, Martínez! ¡Marcamelo! Si querés que le disparemos. ¡Ah, hueón! ¡Es mentira, marico! ¡Que mentira! ¡Que mentira! ¡No, no! ¡Ahí mismo, marico! ¡Régueme! ¡Te curaré esto! ¡Cúbrase! ¡Corre, marico! ¡Que Dios nos acompañe! ¡Ay, marico! ¡Que Dios nos acompañe! ¡A ver cuál! ¡Martínez, vente! ¡Rápido, rápido! ¡Antes que vengan, hueón! ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! ¡Ahí vienen! ¡No jodas! ¡Vamos! ¡Maricon de mierda! ¡Mamaguevo! ¡No me puedo haber matado así! ¡Ladilla, marico! Quería lanzar el ataque aéreo un pelito antes, marico. Que sabía que iban a venir. Marico, yo se lo he matado un solo huevón. Que arrecho. Yo se lo he matado a una sola persona, que loco. No he matado a ninguna en el daño que tengo. Mierda, ¿verdad? Ahorita dice que le robaron las kills. Y ya, las armas. Ah, quedan dentro, las armas. No, 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 no. El área de 50 es muy lento. Lo fue sacado con el car, quizás lo fuese jodido. No, no, no. No, 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 no. Pero tienen una pelea. Acá ya... No, no. No, 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 no. de madera nada de mentira te daban menos de 25 aún en pieza no olvide y ahí si es suficiente y ahí y 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 ... Usted no le perturba que esta vaina oscurezca tan tarde ¿Cómo? Se opone a uno que oscurezca tan tarde 8 y media Verga si Bueno al final creo que nos acostumbramos Ve a entrar en calor como corresponde pronto nos desplegaremos No Hubiese tenido mi P90 Enemigo entrando en el área Saco la mierda Yo no te he agraçado Tenia la P90 Tenia la P90 Eso te iba a decir marico que paso en que fallamos Fin del calentamiento Es hora de entrar en acción Es que hay unos fusiles tácticos nuevos de Blackrock Me disparo con uno de esos nuevos Me pega duro Marico hay uno que yo utilicé ayer Un solo pepazo Y te mata chamo Lo senté Que es uno que tiene como un cargador de 25 balas o 35 Tiene como una mira antigua Exacto Battle Royale Gas acercándose a tu posición Vea la zona segura Pero estamos lejitos Porque nos quedemos En hangares Ya digo es que eso ya es zona zona Jejeje Ah ya Vamos allá Parqué un objetivo De paso es que zona es el territorio de nosotros Claro Martino no creo que llegue O sea Lo veo muy abajo No? Ya llego 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 M4 M4 ¿Escuchó gente? Pues son ustedes Mira, el puerco está de no sé, de qué lado El objetivo de la recompensa cayó, bien hecho Bueno, lo habían abatido, marico Bueno, vamos por otro Vamos a comprar, marico Vamos a comprar aquí Falta 200 bolos Vamos a comprar para allá 200, 200 Falta 200 Ahí está, aquí están los 200, aquí están los 200 UAB por si acaso, tengo UAB por si acaso Voy bajando, voy bajando Tengo UAB Tengo UAB Dale para dentro, dale para dentro Dale para dentro Entrega de armamento, se dirige hacia allá Vamos, vamos a ver Te dejé una placa arriba, hack Dale Estás perdiendo terreno En camino Vámonos Vamos a estar aquí Estamos en una zona segura Prepárense para luchar Jugando con la Galil Otra vez Ah Marqué Chucha, pega duro Sí, lo necesito UAB aliado arriba Iniciando barrido del radar Está como que aburrido No hay nada Objetivo de recompensa marcado Mátalo Hay aquí Tengo tres personas todavía Están en el hospital Sí Hasta ahí Me van a ir Me van a ir a la construcción A Oja que no me digan No me digan No me digan No me digan Cuando se movieron Chavo Voy para allá Encontré esto Por si le sirve Andamos para el edificio, lo has cagado Atento, hay un equipo enemigo cazándote ¡Aquí! 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 ¡Sí! 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 ¡Me está persiguiendo! Pero lo tengo en placa, weón ¡Marico! ¡Marico! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Ayúdame el techo! ¡Ayúdame el techo! ¡Ayúdame el techo! ¡Ahí que me tiene encerrado! ¡Ya abajo! ¡Ya abajo! ¡Ya abajo! ¡Me acuerdo! ¡Tiene vuelto mierda aquí! ¡Ayúdame el techo! ¡Ayúdame el techo! ¡Ayúdame el techo! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Está abajo a esta altura! Un poquito a la derecha ¡Escucha soldado! ¡Gana aquí! ¡Me tocó con dobles! ¡Ayúdame! ¡Vamos de regreso a la derecha! Tu equipo puede recuperarte si tiene el efectivo Viene bajando el sucio que me mato ¡Ahí! ¡Me deja apelar la bola! ¿Tedo que? ¡Ah no! ¡Marico! ¡El bicho estaba ahí! Osea cuando... Yo lo estaba esperando apenas entró un para ¡Marico! Me entró un pote ¡Ahí! ¡Qué estaba abajo! ¡Marico! Lo estaba esperando y quedó... Objetivo perdido casa aproximándose, marcando nueva zona segura usted puede venir el armamento no es mal lo que soy, la pistola vamos para el armamento puede buscar el armamento, hay que buscar el armamento, agarre el fantasma y después vamos para allá a buscar los juguetes yo tenía mi fantasma ya UAV aliado arriba, iniciando barrido del radar aquí hay una caja de placa estoy llegando esperen a buscar el arma estamos listos, nos viviremos salto yo quedo en bolsa voy allá quedo en una caja de placa donde nos mataron ya están reviviendo gente vamos, vamos, vamos voy con UAV tiralo, tiralo UAV aliado arriba, iniciando barrido del radar uno solo está abajo viene, viene uno solo está al piso ahí vas a tomar moca moca que marico como es esto no, 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 no denuncialo, denuncia esa mierda ya lo ha denunciado vamos a pestearlo no, 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 no que es eso marico lo voy a buscar nada, bueno nada báralo para buscar no, 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 no que cochino no, no, no sal, sal para pestearlo nada más para denunciarlo marico no, yo ya lo denuncié eso, eso tiene, y tiene la de como es que se llama esa? de Damasco ajá, tiene Damasco estábamos aquí, estábamos aquí estábamos por aquí estaban aquí los bichos estaban aquí los bichos aquí estaban aquí estaban verde se mojó el marico y era que ya cuando cuando me mató marico ya estaba apuntando antes antes de yo asomarme ya estaba apuntando si, ya estaba apuntando y nos bajó a los dos si, eh si, no oíste la repetición marico que el bicho me disparó a mi me bajó a mi y bajó a José así al instante casco una locura estamos por verde tú te he pasado cham no pasa me robó el car el maldito ese marico que he tirado ahí como una rata muerta y yo marico marico no he podido usar la puta arma marico marico no sé yo me toca con pistolita y no he hecho nada weón no voy a estar este mamagüeo cham que la diga no te gusta mi mfc mi mfcate marico te despreciaste a ver si como te va a hacer uab marico uno de ellos no tenía fantasma yo tenía uab ah yo creo que se están matando allá al fondo pa que va a tener fantasma marico si tu sabes donde están todos el gudon ese pa que va a tener fantasma si tu sabes donde están todos y con en pkm de damasco ah huevona hay plata marico hay plata atrás huevona no la agarro plata y caja marico tt su nombre tu estoy diciendo marico esta para recho es la que he agarraba no voy a destrarme el primero esta abajo voy Urte pasado chico, urte pasado No, marico lo que es, eso tiene una sola palabra, maricon lo que es Exactamente, con una PKM, nada de locura UAB enemigo arriba Uy, caja de placa La sexta Ya tiene la sexta para revivir el panito El gas está avanzando Contrato cumplido, todas las cajas de suministros localizadas Coño, coño, de nuevo, de nuevo El mismo tipo, el mismo tipo No, 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 no es el mismo, es otro Pero está reviviendo a alguien él No sé, me parece sospechoso weón Debe ser el mismo equipo que el otro Ahí aterrizó uno Le están andando, le están andando Están sacando la mierda ahí Estaban en la mierda A ver, estaba Jacobén que le sacaban la mierda A mi, weón Puede revivir a Jacobén, marico Vamos por esos malparillos Si, se están andando en el techo de la estación Si, se están andando en el techo de la estación Hay uno, hay uno en el punto, en donde está el punto naranja Víctor Donde estás tú, tienes uno al frente Como que en el mismo edificio, no sé, marico, comenzando hacia allá A la madre Eh, vamos aterrizándolo aquí Si, si, ya lo vi, ya lo vi Aterrizándolo Voy, voy, voy por él, voy por él No, vamos por él, vamos por él Qué asilo, qué mierda es esta No lo veo, Martínez Mario No lo veo, no lo veo No lo veo Coño, no me dio tiempo Aprende de la derrota El fracaso es un buen maestro Pfff, no sé, estamos pasados de mal, no sé Martínez, Martínez Ah marico, quiero ver esta venta ah quiere ver si encuentra el puerco si a ver si esta ese por aqui este lleva 16 este lleva 16 este que estamos viendo el golpista ahhh arma de arma mira es manco es manco marico es manco es manco es manco no se dio cuenta que tenia el arma descargado mira ahhh el de damasco esta disparando verdad? míralo míralo ahi esta ahi esta vamos a ver ánimo pero porque hace eso weon para la de ya no? mira los tan especiales el sabe mira hay 5 espectadores por eso es que hace eso y se desactivó el denunciado por mamagüevo jod ya lo le denuncie 4G como se llama? 4G ahi lo desactivó ahi lo desactivó si lo desactivó porque no lo vieron ahi lo desactivó porque ahorita lo tenia cargadito ahi lo desactivó porque ahorita lo tenia cargadito bien joda muere hijo de puta que lo mataron unos equipos que marico una cuerda de agazapado 1 1 1 bueno bueno vainas que pasa multiplicación de cochino un guato no 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 que no boda cabrón trabaja Que si le lo llore Dime la verdad No va a jugar Pasamos igual Y Carlos prendió Pero le dijeron No va para el baile Enemigo entrando en el área Practica un poco mientras pueda Nos desplegaremos pronto Enemigo entrando en el área Soldado enemigo acercándose Fin del calentamiento Es hora de entrar en acción Ahí mandé la canción Sí, la mandé Battle Royale Vas acercándose a tu posición Ve a la zona segura Vamos a la ciudad Un enemigo te está rastreando Ten cuidado Eliminar a todos los objetivos De la zona La meta es eliminar Al objetivo de la recompensa Helicóptero hostil Fusil de asalto Parqué uno Están los ganan Están cazando ¿Ahí está un arma abajo Martínez? ¿Ah? Una arma Ya Contacto enemigo Jueva Marico Esa arma Marico Niña Cazada alto Y tengo una pistolita Cazaron para acá Tengo una pistolita mierdera Está que la mierda El de que está allá En camino Quien viene subiendo Escalera Yo, marico Yo Yo no Yo ya le saqué la mierda Ya no tengo nada de arma No conseguí nada Pistolita mierdera Llega hasta para otro lado Ah, dispara tres Dispara tres balas A ver Y ustedes qué Pensaban que hay el azapado Ya, vamos allá Para allá Para allá Subiste Están arriba Subió, subió, subió Sieron la paz con el tipo Tipo, ¿Cómo que se fue? Me estaba cazando Me estaba cazando Dijo la pino La vez se fue Está aquí Marico La chillo Venga, voy Voy Pero abajo o arriba Ya me llevé a dos Marico Estás a salvo Perdiste a los rastreadores Enemigos Me llevé a dos Mira, se va, se va Huyendo, huyendo Se fue para la estación De bomberos Lo veo De camisa blanca Vamos, vamos, vamos Lo estoy persiguiendo Aquí está uno Bueno muchachos Vengan, vengan Que estoy solo Por eso es que está solo Nada más voy a bajar Coven por allá Se tiró, se tiró Rompió un vidrio No sé Ay, los anchos tenían armas Sí, marico Yo las agarré Segundo piso Segundo piso Voy subiendo No hay nada Nada, nada Marico, sí, huyó Huyó, huyó Vámonos lo ve Ah, sí, está arriba Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba A la torre Ok En la torre Ok ¿Cómo vas a hacer para bajarlo? Bueno, buena pregunta Ya lo vi Ya lo vi Sabe que estamos abajo Me pegó Necesito ganglia Para dejar los lados Marico No, yo lo tengo aquí Le quite, le quite Le quite Dile que igualmente Mira, ¿qué vamos a hacer? Empiezo a subir las escaleras Vamos a matarse en el mismo juego Tiene que salir de ahí Están en el techo, Martínez ¿Están en el techo? ¿Están en el techo? Ahí no, el camión Hacia los lados Donde la tienda Está disparando un francotirador Aquí en la torre De abajo Avanzando Contacto enemigo ¿Lo vieron? Marcado Ya voy Ya voy Espera ¡Epa! Entró otro aquí ¡Abatido! ¡Abatido! ¡Abatido el francotirador! ¡Mierda! Tu compañero está en el gulag Si sobrevive Está abajo, está adentro, está adentro Está adentro ¿Me abrió la puerta suavecito? ¡Son ellos, ellos, ellos! ¡Marico, ahí están ellos! ¡Cuidado! 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 ¡No jodas! Los espero aquí, muchacho ¡A tu compañero le enviamos una paliza de aquellas! ¡Lo enviaremos a casa! Marico, quedó en nada, marico ¡Cuñuelas, madre! Tu compañero fue enviado al gulag Peleará por una oportunidad de redesplegarse Me están buscando y me quieren sacar de la torre, pero... Va a ser difícil ¡A tu compañero le enviamos una paliza de aquellas! ¡A tu compañero le enviamos una paliza de aquellas! ¡Cuántas balas tiene ese tipo! ¡No jodas! ¿Cómo vas a cargar más rápido que yo que estaba cargando, marico? ¡Se mojón! ¿Qué es, marico? ¿Un HDR dorado? ¡Sí, marico! ¡Rata casada! ¡Se dirige hacia allá! ¡Verdad, marico! No sé cómo salí aquí porque el francotirador me lo eché una sola vez El del fondo Bueno, marico, eso era la táctica ¡Están arriba del techo! ¡Están arriba del techo los carajos! ¡Gaz aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Con ataque te van a sacar! ¡Templao, marica! ¡Que leche! ¡Que leche! ¡Ya saben que estás ahí! ¡Uuuu! ¡De hace rato saben que... ¡De hace rato saben que estoy aquí! ¡Ahí abajo! ¡Ah! ¡Que suban, pues! ¡Que suban, que suban! ¡Vamos a ver qué! ¡Que lo que! ¡Te lanzó un C4 que va a ser más bello, marico! ¡Ah, que lo lanzo, marico! ¡Porque creo que no lo lanzó bien! ¡Viste, no lo lanzó bien! ¡Ja, ja! ¡No, no llega, no llega! ¡Ah! ¡Ah, marico! ¡No es posible! ¡Que suban, que suban! ¡Sigue, sigue mariqueando! ¡Sigue maricoteando! ¡Si sobrevives, te ganas tu libertad! ¡No puedo perder, chico! ¡Se subieron así, marico! ¡La pelea comenzó! ¡Estaba acostado, marico! ¡No puedo moverme! ¡Puedes practicar su batería mientras superas! ¡Provocar a tu enemigo es una forma efectiva de entrar en su cabeza! ¡O mejor aún, una piedra bien lanzada! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Hora de pelear con ganas! ¡Prepárate para pelear! ¡Sigues tú! ¡Escucha, soldado! ¡Gana aquí y volverás al combate! ¡Pero si pierdes, será tu fin! ¡Sigues tú, soldado! ¡Ahora! ¡Acaba con este! ¡No joder! ¡No te llevas una paliza! ¡Te llevaremos a casa! ¡Vamos, nada! ¡Vamos, nada! ¡Vamos, nada! ¡Vamos, nada! ¡Vamos, nada! ¡Vamos, nada! ¡Marico! ¿Cuántos FPS tiene? ¡Ay, nada! ¡Qué patencia! ¡40! ¡Coño! ¡No la he revisado! ¡No me he dado cuenta! ¡Ahorita la veo de nuevo! ¡No la veo parada! ¿O sería el otro jugador? ¿Quién le marcó 40? ¡Yo creo! ¡40! Sí, seguro que te mató un brasileño. En estos días jugué de nuevo y tenía 30. ¡Vamos, así! Se lograba... ...ventabilizar la virtud... ...y... 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 ...diciembre... ...y... ...y... ...yendo... 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 ...el mes super... ...año ganador... ...en el cual... ...hice 10 cifras... ...mi cuenta no... ...pero... ...logré... ...llevar esta cuenta... ...de... ...bueno... ...laces a todos ustedes por haber recibido... ...por... ...todos a los 321... ...vamos a verles el contrato... ...20... ...que tiene... todas las operaciones del contrato 1220 no vieron solamente y no en el contrato 1220 149-20 también voy a entrar en calor como corresponde pronto nos desplegaremos soldado enemigo acercándose ajá este es el arma con la mira rara y eso que pega duro aquí porque no jugamos la de 45 muchachos que es adrenalina más rápido ahorita jugamos vea la zona segura se le bajó el volumen a esta vaina parque equipamiento encontré esto por si le sirve yo lo quiero tienes permiso para atacar a todos los objetivos soldado enemigo acercándose soldado enemigo acercándose no vea el desgraciado ¡ay! 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 me ganó la batalla es que mi madre lo vi lo vi marico lo vi caer yo no lo veo nada huevo nada alguien dispara por aquí con un rifle ¡ay! ¡ay! ¿qué es esto? marico puede ser tengo como una especie de Oden recortada huevo Esa grosa, pegadurísimo. Si, no la he probado. Durísimo. Morredío. Estación médica marcada. Es la plata. ¿Qué pasa? Acerca el puerco. Acerca el puerco. ¡Mosca, mosca! ¡Mosca, mosca! Coño, que se la dejo ahí, chamba. Lo estoy diciendo, marico. Míralo ahí. Al frente, al frente, al frente. Está muy expuesto, marico. Pírate, pírate, pírate. Están los tres, pírate, pírate. Están los tres. El puerco estaba cerca. No sé qué les pasó. Yo pensé que estaba un poquito más lejos. Ah, huevona, marico. Hay que le he podido probar la alarma, ¿no? Vamos a cambiar de host. No, no. Está en 70. Está en 70, marico. Está en 70, marico. Escucha, soldado. Gana aquí y volverás al combate. Pero si pierdes... Hora de ganarte tu libertad, soldado. Yo no he ganado ningún gulag hoy. Tampoco he ganado ningún gulag, marico. Puras armas de mierda. No, 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 no. Le preguntó a los beneficios. Espera a revivir el... Pabrecito, pobre tii. Pabrecito, no fue este. Pero tenía que ganar una, chavo. Ya era demasiada humillación hoy. El compañero está acabando. Volverás a la base. Eres el último de tu equipo. Termina el trabajo. Encontré un vehiculo, parece vacío. ¿Quién necesita esto? Ay, allá abajo se están dando. ¿Qué voy a hacer el conductor? Mejor agarro a otro, ahí está. ¿Quién necesita esto? La mierda, jole. Me voy a voltear ya. Joder, vamos, solté ahí. Ahora eres el abogado. Ni siquiera parpadees. Yo conduciré. No, 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 no. ¡Cáñame, bueno! Un abrazo. O sea, que nadie dispararon. weános, no corre la mayoría ayBecece de perseguir o si, o no ahora te lo haga perseguir Te estoy moviendo con mis esfuerzos tírate para la izquierda no sé marico ese hombre ya está muerto me queda la mitad de vida del camión yo no te he buscado otro camión marico vamos a buscar otro camión marcalo ahí pues sí 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 voy para allá que Dios me acompaña me estoy tirando un Samuel legendario ahora yo yo conduciré voy a contar los pollos ahora no lo conté porque los tres me mataron 10 segundos antes bueno yo voy a caer por aquí voy al banco sobreviviste buen trabajo al fin hice la chamba te hiciste hombre ay a mí me estaban disparando mierda mira caí cerca del armamento muchacho yo caí cerca de la muerte será ahí lejos es la caja de no... ah no cayeron varias cajas oíste 2 2 3, 3 cajas 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 8 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 18 19 Bueno vamos con el de resurgimiento, que la llegue más rápida Hoy no es el día del battle royale normal No he podido de pana probar No, nada, yo no he subido ni de las tres bajas Nari con la Krik y que es senda arma La primerita que sale a Krik 6 Ya la tengo, tengo nivel máximo Que la tiras a nivel máximo No, no, no Hay que subirla Oiga, y Carlos todavía se ve chamo Tengo nivel 1 Ahí está Romar Ah, pero se puede comprar, marico Nada, pero a eso la subimos con el multiplayer Estamos los mil pavos aquí Los mil pavos Ahí me quedaron 700 en el play, marico Chico, esta tiene una calavera y todo Practica un poco mientras puedas, nos desplegaremos pronto Esta mapita de la isla lo hicieron de pinga Que cerradito Enemigo entrando en el área Perro, que me alazaron Una pila, maripita Soledad Soldado enemigo acercándose Fin de la práctica Es la hora de la verdad Bueno muchachos, suerte Vamos a ver como nos va aquí Este es mejor, vamos a ver esto Encontré esto por si no sirve Marca un punto de descenso para tu equipo Tú los guiarás Estás acercándose a tu motillo Y recogiendo a moverme Podésse lanzar una A Púllalo, púllalo A ver, estoy perdido Ay, marico ¡Ay, marico, gente! ¡Uy! Tu objetivo principal es matar los zapatos Marico, ¿dónde mierda caí? Estoy perdido, estoy perdido Marquen, marquen, marquen Marquen, marquen Estoy muy perdido Ah, ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya No, que mentira Voy subiendo, voy subiendo Eres el último de tu equipo Termina el trabajo Tienen llave traidor, marico Vigilen el cielo Ay, yo los espero, yo los espero Marico, que entró gente detrás de... Esa nube de gas dura, burda, marico Todavía, todavía están aquí, así que no va... tengan cuidado Están abriendo las puertas a los locos UAB enemigo arriba Son varios Coña, marico Son varios, son varios Son varios, son varios Son varios, son varios Ok, ahí, ahí Perdiste la altura, Martínez, pendiente Vamos, vamos, vamos Ya salieron Listo Estás aquí, mira Contacto enemigo Segundo piso Hay uno aquí Hay uno aquí Marico, arriba Voy No, marico, como se sabe yo que estoy aquí Ni siquiera pantalla tenía, marico Ni me... Calma, calma, calma Lo escucho a la izquierda, lo escucho a la izquierda RCXD Hostile en tu zona Moca, moca, porque nazca, nazca Martínez Ahí va, Martínez, de nuevo Ya viste, no viste, no viste, no viste, no viste, no viste Tan aquí, tan aquí Marico, me tiraron un carrito Si, marico, lo vi No puedo hacer nada, no puedo hacer nada No viste, no viste ahí, no viste ahí ¿Qué? Ah, ah, Martínez Me caí, marico No, marico, lo rotamos Me caí, marico Ah Veo, me lanzaron un carrito con gas, que loco Yo le lancé a uno al tipo, marico A uno de los primeros tipos Lo lancé Ah, este mapita también tiene lo suyo Hay que pelear rápido Detalle No Asi Lo 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 Gracias. ¿Ya será que se quedó pegado? Estamos esperando el despliegue. Ahora es buen momento para entrar en calor. Chate, OC. Ah, no escuché. ¿Qué pasa? Siderpoint que tiene AP horrible. Ah, sí, con todas las consolas. Según. ¿Lo quitaron del play, marico? ¿Lo quitaron del play? Juego. Sí, marico. De la tienda. Pero, déjame tranquilo. Ese juego lo retrasaron mucho y lo sacaron apurado. La locura. Se acabó el recreo. Es hora de visitar Warzone. Tres como un cargador. Ah, pero cuando está la batalla. Sí, carajo. Bueno, se juntó oportunidad. El gas se acerca muy rápido. A la zona segura. Vamos por allá. Me lo llevo. Elimina a todos los objetivos de la zona. Eh. Es que no consigo nada. Identificación positiva del objetivo de la recompensa. No tengo nada para pelear. No tengo nada. Bueno, si me juntó. No, si va detrás de él llega, marico. Ah, ven. Ah, una escopeta de miércoles. Porque este mago yo le digo que se aleje un pelo. Ya, listo. Ya, listo. Que se aleje un pelo. Ya, listo. Ya, listo. Creo que hay gente, marico. Ah, una APKM. Una RPD. Sí. Sí, hay quejo de gente. Segundo piso. Ah, bueno. Símio junto. Símio junto. Símio junto. Coño. No, ay. ¿Cómo nos jodió a los dos, marico? ¿Cómo nos jodió a los dos? No sé, weón. Esperamos a renacer y nos vengamos. Renacer, marico. Ay. Paciencia, Martín. Paciencia. Va el primero. Gente acá. Abachado. Lo tengo, lo tengo. La puta plaga. Aquí hay una pistola. Aquí tengo uno. Aquí tengo uno. Contacto. Ayuda, ayuda, ayuda. Tengo una pistolita nada más. Ay, marico. No me ha visto el weón. Se piro, se piro, se piro. Pero está arriba. Está arriba o abajo? Se acabó el tiempo. Objetivo toco pesado. Oigo, tienen tres personas. Me dieron, me dieron. Lanzando una aturdidora. Lanzando a Molotov. Ahí abajo, pidiendo los daos. Uy, ya está. Coño, no es posible. El mismo tipo, chamo. No lo puedo matar. Es el mismo tipo. Ay, ay, ay. No lo puedo matar, weón. Ay, me gusta. Ay. Me han lo dao, madre. Yo no sé por qué no lo puedo matar. Coño, hermanito. Llegan a un 007. Voy de nuevo. Esa arma es burda. Cuidado. Cuidado que. Yo no sé por qué no le puedo matar. Hay aire ahí. Tiene una entrega de armamento en camino. El equipo está en el 007. Mira. Sí, estoy bien. Qué bien. ¿Cómo caza? Lo vemos en el 007. Yo cae en un techo aquí todo, al urdo. No hay más alta. Agás avanzando. Nueva zona segura localizada. Caes armas, marito. Estimaste yo. Es que me están cazando. Y la amenaza está en nivel 2. Ay, no. No, marito. No puedo juzgar, ya no puedo juzgar Chavo que desgracia Voy a esperar a caer con Martínez Tengan cuidado La entrepisa donde estoy yo Américo, necesito que caiga que hay armamento Ok, ok Pero me están cazando a Martínez No Fusil de precisión No marico, es que si caigo en ese tretecho es un pedo Ahí me mataron Ajá, tú vas subiendo por las escaleras, bien Tiro para acá Alguien se lanzó al... No marico, porque se lanzó lanzando Coño marico, el mismo tipo No puede ser weón Ahí lo maté a eso Voy a tener que... menos mal weón Ya era hora, verga Voy a hacer para los dados Si, voy a hacer eso Yo aquí, yo estoy al lado o los dados Subiendo No me llego, no me muero No me llego, no me stupido No me llego por ahí No me llego por ahí No me llego Está demasiado pasado, eran 16 jugadores, yo no he matado ni a uno Que nos jodió que tiene la banderita gay Ese mismo, el de la banderita gay Haco, 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 Toma Necesito que me curan, marico, para yo salir de aquí Dale, te cura Márcalo, márcalo, Martínez Movimiento Ok, ok Asimplaca Ok, ok Mierda Lo veo Ay, chama, me quiere guisar Voy por un rifle Eso, Víctor, cae por aquí mismo, weón ¿Dónde está el rifle? Ya me lo voy a llevar, espera Marico, lanzaron un carrito, lanzaron un carrito Tengo que buscar el armamento, marico Búscalo, búscalo, búscalo Pero Martínez, marico, no le estás pegando No, no le estaba pegando a nada Qué pontería Pero no, marico, pero es que hago Se tiró, se tiró, se tiró, se tiró a la puta A ver que estoy muerto, no tengo falsos rival No tienes falsos rival Ay, ay, marico, ya voy para allá, weón Perdón Estarás bien, te curaré Ya recho No me ha dado cuenta Estaba pendiente del tipo El tipo se tiró, le tiraron un ataque de precisión Se tiró Ya te paso, ya te paso Ataque aéreo de precisión enemigo Cuidado Sí Te paso balas, toma Arrima, huevón Qué mentira esta vaina, chavo Levántate, ya Te dan 14 Cierra la puerta, cierra la puerta Te cuna Al piso, al piso 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 Ya da una segunda vuelta No, chavo, esta no es mi partida, definitivamente no es mi noche Me han sacado, me han matado como diez veces en esta partida, weón Me han sacado, me han matado como diez veces en esta partida, weón Y no tengo placa allá Bueno, nos están esperando, ahí del lado de la tienda Sí, sí, nos están esperando ¿A qué las hace para el otro extremo? Marico, pero aquí está un bolso ¿En serio? ¿Dónde? Sí, no estoy yo, pero, ajá ¿Lo agarraste? Sí, tienen que venirse para acá, marico ¿Dónde están ustedes? Toma Vente, Martínez Rápido, rápido Antes que nos quise el gas, Martínez Mierda, mierda Mierda, mierda Cuidado, al frente, tenemos gente al frente Sube al segundo piso Coño, coño No puedo subir al segundo piso Vale, cúbrete en el cuartico, métete en el cuartico Granada, granada, mierda, granada, granada Ah, mierda Aturdidora Aguanten, aguanten Quedaban menos de 25 aún aquí 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 Chámonos de marico, qué locura esta, 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 esta partida Bueno, si antes tenía el KD 96, bueno, ya con esto lo de hoy, marico, va a jugar a 85, parezco Venga, pero por lo menos nos vengamos de la banderita gay, porque ya me tenían la piedra afuera Ah, sí, se lo maté yo Como en febrero, como en febrero, el KD se debe montar como en 95 Coño Ful wolf a ful aimbot Después sale José Daniel con su comentario, no es el indio ¿Cómo es la vaina? No es la flecha, es el indio, no vaina, sí Pero marico, hoy hubo una postura de Chores Marico, pero de la buena, porque más nadie se conectó Y no, ni siquiera respondió Con su labor Prepárate bien, nos desplegaremos en breve Soldado enemigo, acertado ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Ese sí me reportó! ¡Ese sí me va a reportar! ¡Se acabó el recreo! ¡No habrá liquiditar Warzone! ¡Ese sí me reportó un tiro mojones! ¡Apunté a mi pari y le pegué un tibo en la cabeza! ¡Rata casada! ¡Rata casada, Marito! ¡Rata casada! ¡Reportado, Marito! jajaja ahí para evita el gas vea la zona segura puedo usar eso se lanza Raimundi todo el mundo ¿eh? directo 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 para abajo Objetivo listo, a trabajar. Lo tengo, lo tengo. Objetivo de recompensa activo. Bueno, ¿y cuántas empresas van a salir? No sé, no estoy solo, no sé, me dijo. Escuché burro de plomo por aquí. Allá, allá está uno, allá está uno. Ok, voy, voy, voy. No lo veo. Lo veo. Ay, me tiró un RPG. Sí, vamos a ver después de esta partida. No, estas son de las rápidas, estas son de las rápidas. Pero si no te apago, pues. No. Lo choré. Claro. Lo llamaron a recepción. No me lanzan RPG. Nada, esta ha sido una mala. Ay, de nuevo. Verga. No. 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 No me dejes tranquilo. No me dejes tranquilo. Ah. Tengo un Niko, marico. Sí, un Niko, un Niko con explosivos, sí. Vamos. Venganza, venganza, venganza. No lo veo, no lo veo. Ahí está. Vente para acá, acá. Acá hay un blindaje. Necesitamos información. Envío en reconocimiento. Tiempo de contrato agotado. Objetivo perdido. UAB ingresando en la zona. Mira, mira, mira. Uing. Esa nube tóxica te pega. Sí, sí, te pega. Te pega todo. ¿Lo pega todo? Mira, sí, claro. Viene entrando uno. Lo tengo. Onda. Venganza. Atención. UAB seco. Regresamos a la base para reabastecernos. Todos a la zona segura. Marico, la grosa. Es una grosera, marico. Creo que por eso le pusieron la grosa, güey. Yo agarro un rifle que es bueno. Atento hay un equipo enemigo cazándote. UAB enemigo arriba. Perdido, marico. No encuentro por donde salen. Matan cazando a Martina. Aquí hay una placa. Aquí hay un poco de blindaje corporal. El techo por allá. Voy hasta aquí. Es fácil. Ah, lo veo, lo veo, lo veo. Hay gente cayendo allá. No importa. ¿Lo ves? ¿Dónde? Márcale. Puedes marcar. Ahí está, ahí está. Otro entrando, otro entrando en el área. Ahí está. Voy por eso. Pero el nivel de amenaza subió a nivel 3. Pendiente. Casa acercándose. Reubicando zona segura. Vamos. Nosotros estamos sin armamento, marico. Sí, marico. Estamos pidiendo con el armamento del juego. Pero no están malos. Aún estás entre los 25 activos en la zona. Hay gente a la derecha, weón. Los podemos abatir. Sí. Puede ser. Hay gente en el armamento de nosotros, marico. Sí, weón. Pero no lo veo. Gente aquí abajo, marico. Movimiento. No veo movimiento. No, qué coño. ¿Para qué vamos a agarrar el armamento de nosotros? Hay gente ahí. Cuidado, Víctor. No veo bien. Aquí, aquí, aquí. Mira. Gente ahí al fondo. Gente al fondo. Voy, 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 voy. ¿Está al fondo? Lo tengo, lo tengo. Venga, lo pelee, weón. ¿Está metido ahí? Vamos para allá. Estás a salvo. No sé, creo que sí. Sí, 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 está metido ahí. Lo vi. Soldado enemigo acercándose. Viene cayendo uno. ¡Ayuda! Voy, voy, voy. ¡Ay! ¿Dónde, dónde, dónde? Ya me lo eché, marico. Bien, qué bueno, Martín. En el camino. Te encontré esto. ¿Dónde, dónde? A full bala, tío. Ahí adentro, marico. Dentro del cuartico. Ok. Cuidado, Voseto. Lo vi, lo vi, lo vi. En tu espalda, mamá, huevo, aquí. Verga, lo abatí. Ah. Ah, me lo contó, me lo contó. Bueno, volvemos a caer. Ahí eliminamos unos cuantos. Nos estaban dando la vuelta. No, marico. No, yo no voy por mi momento. Yo me quedo con el del juego. Martínez está con la grosa. No joda. Al fin maté uno. Al fin maté unos cuantos ya. Que ya era hora, chamba. Que emparejáramos porque... Que la diga. Claro que para allá hay gente. En camino. Ya me echaron unos plomazos. Llega. Llega, sale adentro. Llega esto. Ahí está, ahí está. Gente, gente. El P es que no tengo arco. Soy bajo fuego. Coño, Martínez. Ahí está, está todo ahí. Yo está todo ahí. Coño. Ah. Uno menos. Hola. Bueno, 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 muchachos. Ah, no me agüeo. Yo creo que es como la propia rata ahí tirado. Está bien al resto. Liquidación. Carga pues, plaste. Ve la gente allá cayendo. Hostila, ve enemigo arriba. Agarre arma, agarre arma. Viene alguien, viene alguien. ¿Cómo sale? Marico, tiraron una bomba, no sé, aquí. No, no, no. Había una mina ahí que el tipo puso. Hay gente aquí, hay gente aquí, hay gente aquí. Cuidado, por favor. Voy, voy. Hay gente detrás, gente detrás de nosotros. Hay gente detrás de nosotros. Hay gente por aquí. Los precios volvieron a la normalidad. Por aquí, vamos. Me lo marcó, me lo marcó. Ah, entonces abajo en el primer piso seguro. Tengo a ver enemigo arriba. Muchachos, no tengo nada de bala. ¿Qué necesitas? De su fusil o AR. Ajá, viene gente. No hay que verse colgada. No tengo nada. No tengo nada. ¿Qué necesitas? Sí, toma. Calera. Calera. Balas de pequeño calibre aquí. Con la espalda creo que cae bien. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Estoy cubriendo y llega. El gas, marico. El gas, el gas. Mira, 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 mira. Mosca, mosca, mosca. Ay, cham. Sando. Sí, sando, sando. No, enemigo. Gas aproximándose. Marcando nueva zona segura. Ay, marico. Me cago nada más una ventanita aquí, weón. Me cago una ventanita. Vamos a esperar que Villegas salga. Uy, marico. Cuidado, cuidado, Martínez. No te enfrentes solo, Martínez. Espera que no hay... Ah. Sí, en 30 segundos podemos. Se lanzaron hacia mí. Sí, 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 sí. Se lanzaron hacia mí. No me puedo revivir. No, no. Pero para... Muérete, weón. Muérete para que renazca rápido. Eso. Eso, eso, eso. Ahora depende de ti. Ahí va uno. Esta gente tenían los dados, marico. Vamos, vamos, loco. Y las armas nuevas. ¿Y cuándo se van a resplegar? Ajá, cayó Villegas. Ay, marico. Ya no me puedo resplegar. Ya no hay más repariciones. En la carpa al frente, Jaco. Ahí en la azul, en la azul. Ahí tiene gente. A tu izquierda. Ahora a tu derecha. Voy, voy. Tienes gente. Ay, marico. Me está poniendo la placa, chamo. No puede ser. No puede ser. Te dan seis equipos, marico. Me pegaron a través de la pared, marico. Ah, no, no. Está ahí arriba. Está arriba, está arriba. Adiós. Vamos, 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 vamos. Que peca duro, perfecto, marico. ¡Eso! Mierda, no agarro la master Vamo, vamo ¡Frente, frente! Oye, por lo menos te lo llevas ¡Guau! ¡Hasta la muerte! ¡Yo voy a comer, marico! ¡Me voy a salir! ¡Hasta la muerte! ¿Después jugamos? Dale, vea Dale, dale ¡Vamos, Jacobin! Dale, hablamos ¡Gracias!